Marilas, con, con, sabrosos ¡Esta! ¡Ay! ¡Llegó Navidad! Luces bellas de colores, alumbran la tierra mía Van despertando alegrías, amor y felicidad Y las calles adornadas, con bombillas encendidas Anuncian a nuestro día que tengo la Navidad Nos van cantando, los que todo tienen Los que no padecen, de hambre jamás En cambio los portes, esos van llorando Se van lamentando, no tienen nada Se repiquen pronto campanas, se repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta Contigo la Navidad Se repiquen que mientras sueñen Se olvidan muchas tristezas del pobre Y a mí se muerda de la miseria en que vive Navidad llegó Llegó Navidad Navidad llegó Llegó Navidad Y todos alegro Que llegó la Navidad Navidad llegó Llegó la Navidad Navidad llegó Llegó la Navidad Con mi botellita de ron salgo a parrandear Con mi botellita de ron salgo a parrandear Agarro mi cuatrito compa y me voy a gozar nada más Son para gozar las fiestas navidades Son para gozar las fiestas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Cuando sean las doce de la noche Y el año bermudo se va Cuando sean las doce de la noche Y el año bermudo se va Agarro mi cuatrito y mi ron Ve y abrazar a mamá Agarro mi cuatrito y mi ron Ve y abrazar a mamá Son para gozar las fiestas navidades Son para gozar las fiestas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Ya yo me despido compa y me voy a ir a cantar y a gozar Son para gozar las fiestas navidades Son para gozar las fiestas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Son para gozar las fiestas navidades 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 Son para gozar las fiestas navidades